Servicios Funerarios, diócesis de Buga Contamos con amplias y elegantes salas de velación en excelente ubicación en la ciudad de Buga, barrio El Albergue. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, con la muerte misma. Tenemos una bellísima capilla para la celebración exequial. En los Servicios Funerarios, diócesis de Buga, les ayudamos cuando el camino se hace más difícil, brindando el mejor servicio de acompañamiento espiritual y pastoral, ofreciéndoles motivos de esperanza. Contamos con Ipta con Cinerarios y Osarios. Les procuramos planes exequiales al alcance de todos, con servicios que le proporcionarán el apoyo necesario y preciso. También pueden contar con el servicio que ofrecemos en el Campo Santo Cementerio Católico de Buga y su moderno horno crematorio. Queremos brindarles un servicio digno y decoroso para sus seres queridos. Sala de Velación Sede del Seminario Mayor Los Doce Apóstoles Música 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 Gracias por ver el video.